Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se levantan, dicen mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricitas Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, pero tienen frío, pío, cuando tienen frío